Queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros, un abrazo desde Perú, desde ese Perú del Tahuantinsuyo, desde este Perú que es la tierra de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, desde ese Perú milenario que es la tierra de José Carlos Mariátegui, la tierra de Flora Tristán, la tierra que acogió de manera tan maravillosa a Tomás Borges. Hoy lo recordamos, hoy queremos rendirle nuestro homenaje. Queremos quizá aprovechar esta oportunidad para señalarles que la relación de Perú con la causa sandinista va a cumplir cerca de un siglo. Fue Esteban Pabletich quien nos llevó hacia esa causa, hacia ese compromiso, él fue el secretario particular de Augusto César Sandino allá por los años, por los fines de los años 20 del siglo pasado. Es así que a los jóvenes de nuestra generación en el año 77 efectivamente fuimos parte junto a él del compromiso de fundar el Comité de Solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe. Ese Comité de Solidaridad que luego fue solidario con la causa del Salvador, con la causa de Guatemala y que posteriormente se convertiría en el Comité de Solidaridad con América Latina y el Caribe, conocido como COSARC. Hoy 30 de abril Tomás dejó la tierra para convertirse en un símbolo, en un símbolo de los pueblos, en un símbolo de la lucha, en un símbolo de las mayorías, en un símbolo de esta amistad indestructible entre Perú y Nicaragua y toda la América Latina. Vivimos tiempos de pandemia, vivimos tiempos de coronavirus, pero sobre todo vivimos tiempos de solidaridad, de solidaridad con Nicaragua, con el pueblo de Sandino, con la lucha sandinista, con la lucha de todos los pueblos de América Latina. Así que solo nos queda decir, Sandino vive, Tomás Borges vive, viva Nicaragua. Un abrazo.